¿Qué me está sucediendo? Que ya no tengo anhelo y apenas por mí mismo puedo caminar, que me faltan las puertas, mis pasos son muy lentos, soy como hoja y el viento que va de aquí para allá. Me siento como un viejo, sin ganas de hacer nada, tanto de vitalidad. ¿Qué me está sucediendo? Que poco a poco siento, que poco se me escapa, mi alma triste está, vivo en el desconsuelo, que falta la alegría. Ya no me quedan puertas ni para ponerme a orar, mi vida es un lamento y no hay una medicina que pueda curar mi mal. ¿Qué me está sucediendo? Desde hace ya un tiempo, te busco, te encuentro. Yo sé que eso no es normal, yo sé que tú me amas y atenderás mi juego. Y aterrizar y aterrizar y aterrizar lo que hace ya no puedo más. Me conoce mi duelo y si yo soy sincero no me dejes avanzar. Lo que te está pasando es fruto del desánimo, así dice Jehová. Si ves despreocupado, Dios en tus guías me ha cerrado a un lado, indiferente estás. ¿Cómo he sido tan necio dejándome engañar por mis propios deseos y mi carnalidad? En grande fiel granero se envaneció mi cuerpo, mi alma fue perdiendo, espíritu a orinar. En pulmón y arrepiento reconozco mi mal, me sacaste del cielo y me volví a ensuciar. En tus manos me entrego solo de tu cemento, la mano en tu sangre, límpiame más y más. No volveré a dejar que me arrastren los vientos, mi casa voy a edificar en un buen fundamento. En ti mi Cristo que eres la roca de vida, fortaleza, vida y eternidad. No volveré a dejar que me arrastren los vientos, mi casa voy a edificar en un buen fundamento. En ti mi Cristo que eres la roca de vida, fortaleza, vida y mi eternidad. ¿Cómo he sido tan necio dejándome engañar por mis propios deseos y mi carnalidad? En grande fiel granero se envaneció mi cuerpo, mi alma fue perdiendo, espiritualidad. En pulmón y arrepiento reconozco mi mal, me sacaste del cielo y me volví a ensuciar. En tus manos me entrego solo de tu cemento, la mano en tu sangre, límpiame más y más. ¿Cómo he sido tan necio dejándome engañar por mis propios deseos y mi carnalidad? En grande fiel granero se envaneció mi cuerpo, mi alma fue perdiendo, espiritualidad. En pulmón y arrepiento reconozco mi mal, me sacaste del cielo y me volví a ensuciar. En tus manos me entrego solo de ti que tengo, la mano en tu sangre, límpiame más y más. ¿Cómo he sido tan necio dejándome engañar por mis propios deseos y mi carnalidad? En grande fiel granero se envaneció mi cuerpo, mi alma fue perdiendo, espiritualidad.